Muy buenos días, comisionado presidente del Infocall, Francisco Yáñez. Para que nos comente en esta entrevista respecto a cómo está la situación ahorita precisamente de este instituto, que es de acceso a la información y datos personales, para que se vea el problema, cómo se encuentra, cómo está trabajando, hay un solo comisionado y es el comisionado presidente, y faltan dos. ¿Qué nos podrían comentar al respecto? Pues mira, el trabajo ha seguido transcurriendo de forma normal. Afortunadamente, la ley prevé un mecanismo en el que, vaya, no deja lugar a que queden vacías las vacantes de los comisionados, porque existe la posibilidad de que puedan subir secretarios para que hagan las funciones de comisionado. Otra vez es el caso en el que estamos ahorita, en donde dos secretarios, el secretario de acuerdos y la secretaria de administración subieron a comisionados, ¿verdad? Vaya, son secretarios en funciones de comisionado, y eso hace que haya pleno. Y en el momento en que hay pleno, pues no se detiene la operación del instituto, podemos estar sesionando y podemos estar sacando adelante todos los asuntos que son de nuestra competencia. Es decir, ¿no se ha retrasado hasta el momento el trabajo? ¿No se ha dejado de lado nada de la actividad? Para nada, seguimos trabajando igual. Obviamente, trabajamos un poco con más esfuerzo, porque siempre la ausencia de dos personas, pues impacta, ¿no? Impacta en el desarrollo del trabajo, pero redoblamos el esfuerzo y estamos sacando el trabajo adelante normalmente, si lo podemos decir de esa manera, ¿no? Entonces, lo ideal sería que existieran los comisionados, ¿no? Lo ideal sería que esté el pleno completo. El pleno vaya electo por el Congreso y agotando todo el procedimiento que la ley establece, pero precisamente para estos casos en donde hay ausencia indefinida de comisionados, la ley prevé estos mecanismos y los echamos a andar, porque si recordamos anteriormente, antes de que existiera esa parte de la ley, pues se quedaba céfalo, o se quedó acéfalo por mucho tiempo, el InfoCall sin trabajar, y el legislador, previniendo esa cuestión, incorporó estos mecanismos o este mecanismo en la ley, y la verdad es que funciona bastante bien, y lo estamos viendo ahorita que estamos operando al 100%. De hecho, no es la primera vez que trabaja con una sola figura, en este caso el presidente comisionado, ya en otro momento, en otro tiempo, se llegó a trabajar así, ¿verdad? Sí, sí, se había trabajado así, pero no se hacía pleno, ¿sabes? Y si no haces pleno, pues no puedes sacar adelante muchas cosas, muchísimas, de hecho, la mayoría no las puedes sacar adelante, entonces ahorita sí lo estamos pudiendo hacer. ¿Cómo va el procedimiento en el Congreso? ¿Qué información tienen del avance para la convocatoria y poder seleccionar al acuerdo? Mira, ya se emitió la convocatoria y se desahogó, digamos, la primera parte, en donde los aspirantes ingresan su documentación, son entrevistados, son evaluados, pero ahorita está suspendido este procedimiento de elección, precisamente por las diversas acciones que se han emprendido. Hay tres acciones de inconstitucionalidad en curso, una promovida por el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el INAI, otra por un grupo de diputados del Congreso del Estado, otra por nosotros, el Infocall, y además hay una controversia constitucional promovida también por el Infocall, en la cual se nos otorgó la suspensión. Entonces, al haber esa suspensión, se detuvo por completo el procedimiento de elección de comisionados, hasta en tanto se resuelva, hasta en tanto esté vigente esa suspensión, y se resuelva posteriormente tanto las acciones de inconstitucionalidad como la controversia constitucional. Entonces ahorita estamos detenidos. ¿Tiene algún plazo? No, no hay ningún plazo, o sea, eso es, sí, puede llevar meses, puede ser años inclusive, dependiendo de la carga de trabajo que tenga la Suprema Corte de Justicia. ¿Es de voluntad política para poder avanzar en este caso? Pues mira, no quisiera yo mencionarlo de esa manera. Voluntad, yo creo que la hay, nada más que, pues nada más hay que encaminarla hacia donde debe de ser esa voluntad, y en este caso yo creo que las personas que deben o que aspiren o que puedan llegar a ocupar uno de los espacios que están vacantes aquí en el Instituto, deben de cumplir con todos los requisitos, inclusive los que fueron derogados. Eso es lo que estamos peleando justamente. En realidad no hay nada personal contra nadie, es simplemente una cuestión de legalidad y de constitucionalidad. Al haberse eliminado esos requisitos de la ley, consideramos que hubo una violación a la Constitución, y pues nosotros como órgano garante de velar porque se respeten los derechos humanos que nosotros tutelamos, como son el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, fue que emprendimos esas acciones para que no se vieran vulnerados esos derechos, y también para que el Instituto no perdiera su independencia, su autonomía, su imparcialidad, al llegar personas que pudieran estar comprometidas con algún grupo político o con algún personaje de la esfera pública. ¿Qué es lo que viene ahorita la relación con los entes que son sujetos a los temas de...? Subjetos obligados. Sí, sujetos obligados. ¿Cómo se está conduciendo hasta el momento? ¿Están cooperando o no se cooperan? Sí, claro que cooperan, nada más que, pues bueno, empezamos como siempre que llegan nuevas administraciones, pues llegan un poco desencanchados, por llamarlo de alguna forma, entonces la materia de transparencia no es la excepción, y pues a nosotros nos toca estar capacitando a esas personas que están ocupando esos nuevos cargos dentro de las administraciones públicas para que puedan cumplir con sus obligaciones de transparencia, que no son pocas, la verdad es que son bastantes, y pues bueno, cada vez están más bajo la lupa de la ciudadanía, ¿no? Entonces, la capacitación es constante. Todos los días, todos los días capacitamos, ¿sí? Una o dos capacitaciones. Yo, por ejemplo, voy a ir al arranque de una jornada de capacitaciones en Villas de Álvarez, en el DIF municipal de Villas de Álvarez, y pues bueno, de ahí en adelante, todos los días estamos capacitando, la verdad es que son alrededor de 165 sujetos obligados, entonces estar capacitando a cada uno de ellos, pues es una labor, pues grande, ¿no? Y luego, si hay rotación de personal, es decir, que quiten a X o Y personas de determinados puestos claves que tienen que ver con la materia de transparencia, pues tenemos que regresar otra vez y dar otra capacitación, y así vaya, yo creo que es nuestra herramienta más importante hasta ahorita, la capacitación y la verificación también, desde luego, de que todos los sujetos obligados estén cumpliendo con sus obligaciones que se desprenden de la ley, tanto del artículo 29 y los demás, ¿no? ¿Los recursos asignados al FOCOL están fluyendo de manera normal? ¿Los recursos económicos? Sí, que fueron asignados en el presupuesto. Sí, hasta ahorita están fluyendo normal, en esa parte no tenemos ningún problema. ¿En la relación con el Ejecutivo del Estado, tú has tenido un acercamiento con la gobernadora o no has platicado con ella? No he tenido la oportunidad de platicar con ella, hemos tenido dos intentos de platicar, pero por X o Y razones no han coincidido las agendas, pero yo espero que próximamente podamos tener una plática personal con ella y sin cambiar puntos de vista. Pero sí hemos tenido pláticas con otros funcionarios de la administración pública, de hecho, hoy tengo una reunión a la una de la tarde en la Contraloría General para tocar diversos temas y, pues bueno, en ese sentido, poco a poco va fluyendo la relación de manera atinada, pienso yo. En el tema de transparencia, actualmente todos los sujetos obligados tienen sus datos exhibidos en plataformas o de qué manera lo están dando a conocer. Haz cuenta que nosotros verificamos a los sujetos obligados, se podría decir que cuatro veces al año, ¿sí? Primero, segundo, tercero y cuarto trimestre del año es cuando hacemos esa verificación. Las juntamos en dos y verificamos, primero y segundo trimestre, tercero y cuarto trimestre, y así, ¿no? ¿Por qué? Porque por la gran cantidad de sujetos obligados que tenemos que verificar y son muchos los aspectos que tenemos que estar revisando y solamente tenemos una persona haciéndolo, ¿sí? Entonces, por eso darle la vuelta a todos los sujetos obligados es a veces un poco complicado, pero ya hemos estado cambiando un poco las estrategias y esperamos que estas verificaciones se vuelvan un poco más ágiles, sobre todo porque cada vez más se encuentran bajo el escrutinio público estos sujetos obligados y cada vez la gente exige más y por lo tanto, pues, se nos exige más también a nosotros de estar haciendo estas verificaciones de manera más puntual y precisa, ¿no? Entonces, yo espero que el próximo año podemos tener un aumento o un incremento en el presupuesto que se le va a asignar al instituto y podamos contratar más gente en la parte de verificación y podemos hacer la misma con mucha mayor agilidad y oportunidad. ¿Qué consideras entonces que la ciudadanía ya está más involucrada a estar checando al poder o al gobierno? Sí, sin duda, sin duda, y lo hemos reflejado en los números, se han duplicado prácticamente las solicitudes de información y también se han duplicado también los recursos de revisión que nosotros atendemos aquí en la materia jurisdiccional administrativa, entonces, pues, eso es un claro ejemplo de que la ciudadanía está mucha más involucrada en las cuestiones públicas y está preguntando más y quiere estar más informada, ¿sí? Y está utilizando cada vez más las herramientas electrónicas porque nosotros nos manejamos básicamente a través de herramientas electrónicas como son la Plataforma Nacional de Transparencia, que es una herramienta buenísima, y, pues, bueno, los portales web de cada uno de los escritos obligados también se puede estar ahí verificando la información que hay y, bueno, a través también de correos electrónicos y, vaya, inclusive por escrito se pueden hacer las solicitudes y te digo, han incrementado de manera considerable. ¿Crees que esto sea sano para la rendición de cuentas? Yo pienso que sí, porque al estar más involucrada la gente, pues, se sabe que se está haciendo más con los recursos públicos que están administrando los gobernantes actuales y también con su actuar en general. Entonces, yo creo que son herramientas de empoderamiento social que se están utilizando, se están haciendo valer y, por supuesto, que eso redunda en un beneficio porque así son ejercicios de rendición de cuentas, ¿sí? De transparencia y, pues, bueno, al estar más, pues, valga la redundancia transparente las cosas que están bajo el dominio público, entonces eso definitivamente empodera a la sociedad y hace también que los gobernantes, pues, trabajen con más asiduidad, ¿verdad? Con más diligencia y con más prontitud también. ¿El tema de Tecomán? Sí, respecto a este tema de Tecomán, que hubo una denuncia por parte de un diputado sobre lo que también denunció una regidora de ahí, de la transparencia y todo eso, ¿ustedes qué saben o qué tienen de información al respecto? Fíjate, de ese tema, ahorita no me gustaría pronunciarme porque no tengo toda la información, los elementos a la mano, necesitaría verlos, analizarlos, estudiarlos para yo poder dar un pronunciamiento al respecto. Ahorita sería un poco responsable de mi parte si me pronuncio, ¿no? De acuerdo. ¿Algún mensaje opinan para todas las personas que te están viendo? Pues que ahí están las herramientas, está la Plataforma Nacional de Transparencia, pueden utilizarla para hacer solicitudes de información, de cualquier cosa que quieran preguntarle al gobierno, y, pues bueno, es una herramienta muy poderosa, insisto, y que está al alcance de todos y, pues, eso les va a servir para empoderarse como ciudadanos. Entonces, yo creo que es bueno que la utilicen. Y yo sé que probablemente no todo el mundo esté familiarizado con las cuestiones tecnológicas, pero aquí nosotros podemos dar asesoría, podemos dar orientación y los invito a que se acerquen aquí con nosotros. Estamos ubicados en la calle 5 de Mayo, número 88, Colonia Centro, en Colima Capital, y con gusto los podemos atender. De acuerdo. Muchísimas gracias. Un abrazo a ustedes.